Con el objetivo de volver a México un país de lectores, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este 26 de junio la Estrategia Nacional de Lectura. Pues los libros son importantísimos. A mí me dicen que si cómo aprendí política, yo creo que aprendí con los libros. Desde luego, no sólo es la teoría, es importante la práctica, es importante la comunicación con la gente. Lo ideal sería tener una muy buena formación teórica y al mismo tiempo tener una muy buena experiencia de trabajo con la gente, de trabajo comunitario, de comunicación con la gente. Se necesitan las dos cosas, teoría y práctica. Yo de los literatos no sólo he aprendido y he gozado, sino también he recibido lecciones en mi formación política. Enfatizó el trabajo que hace el Fondo de Cultura Económica en favor de los mexicanos que desean adquirir un libro. Asimismo, recomendó leer Temporada de Zopilotes de Pacuinacio Taibo II, texto que a su parecer tiene mucho que ver con Palacio Nacional. El Fondo de Cultura Económica ha publicado muchos libros baratos en el buen sentido de la palabra. Acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y el coordinador de la Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas, dijo que este proyecto cuenta con tres ejes, formativo, persuasivo y material. Esta es una iniciativa que surge, desde luego, al seno de mi propia profesión y de mi contacto constante con alumnos y estudiantes. Ante la problemática que se vive por la falta que le dedican ahora muchos a tan importante tarea que enriquece el espíritu, ensancha el conocimiento, nos libera, nos regala emociones, nos da tristezas, nos consuela. Los libros son amigos nuestros, los libros son compañeros, no son objetos. Queremos que ahora el acto de leer se convierta en un placer, en un proceso de formación, en un proceso de ensanchamiento de nuestra conciencia. Un ciudadano crítico es capaz de cuestionar a quien dirige sus destinos. De modo que el propósito, en este caso particular de la Estrategia Nacional de Lectura, lo que buscamos, algunos de los que la hemos promovido, es acercarnos a la paz, la paz que nos dan los libros. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.